Le aguanto todo, pero no que le diga amorosa a mi nieta. Yo no puedo imaginarme la vida sin mi hijo. Lo siento mucho, Víctor. No eres compatible. Tenemos que localizar a la madre del niño. Escuché como el niño te dijo clarito. Abuela. Sí. Carlos Horacio es tu hijo.